Cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela. Información de último minuto. Arranca a esta hora la actividad presidencial. 30 años de la incorporación del jefe de Estado, el conductor de victorias, Nicolás Maduro, al Metro de Caracas. Jornada también del balance del COVID-19. Nos unimos de inmediato. A esta hora, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llega a bordo de la unidad número 257 del sistema Metrobús, acompañado de las autoridades del gobierno bolivariano y de la primera combatiente y diputada a la Asamblea Nacional, doctora Silvia Flores de Maduro, para sostener una reunión de trabajo de la política social Gran Misión Transporte Venezuela, creada hace dos años por el jefe de Estado y de gobierno para garantizar en todo el país este servicio de vital importancia que ha sido atacado como blanco de la guerra multimodal en la era Trump. Vale destacar en este contexto que hoy, 21 de febrero del año 2021, el presidente Nicolás Maduro cumple 30 años como trabajador del Metro de Caracas. Tres décadas de lucha y combate desde las filas de la clase obrera del transporte masivo que se han consolidado en el carácter antiimperialista y de emancipación junto a sus compañeros. Mujeres y hombres que están al servicio del pueblo en trenes, autobuses y ferrocarril. Allí vemos al jefe de Estado acompañado del alto mando también del gobierno bolivariano. Decía el presidente Nicolás Maduro en torno al liderazgo de la clase obrera, somos de verdad, estamos de pie y en combate permanente. También recordamos que el presidente Nicolás Maduro se ha formado con un liderazgo sólido, revolucionario y con el referente ideológico del bolivarianismo que se expresó en las luchas sindicales dentro del Metro de Caracas con alegría. Llega el jefe de Estado y de gobierno también acompañado de las altas autoridades del gobierno bolivariano. Ha sido un liderazgo que ha sido definido por el presidente Nicolás Maduro, quien ha expresado, somos de verdad y estamos de pie. Venimos de las catacumbas del pueblo, no venimos financiado por una embajada extranjera, no venimos del marketing de televisoras o de dueños de gran capital multimillonarios, venimos de la lucha de a pie, de la lucha profunda. Me siento feliz y orgulloso de ser parte de la clase obrera del Metro de Caracas, así lo manifestaba el presidente de la República justamente en lo que fue su intervención durante el Congreso Bicentenario de los Pueblos el pasado 19 de febrero. Ha sido además una expresión profunda de esa Venezuela que crece a través del trabajo, a través del esfuerzo y del compromiso patrio de sus mujeres y hombres que en el sector transporte se ponen a disposición de las grandes mayorías. Importante resaltar que ha sido una lucha también por el socialismo, por un mundo mejor, por un mundo posible como lo tenía siempre el referente ideológico del comandante eterno Hugo Chávez. Importante entonces que en torno a lo que ha sido la creación de la gran misión transporte, esta fue concebida como un conjunto de políticas públicas y de recursos en los sectores del transporte terrestre, incluyendo el ferroviario y la maquinaria agrícola, acuática y aérea. Allí vemos la llegada del presidente de la República, acompañado también de compañeros que durante todas estas décadas le han acompañado en la lucha formal de lo que ha sido la lucha sindical, la lucha de la clase trabajadora. Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡No me miraré! Lle doy las gracias a la orquesta Guazaza, Naguara en hombre B, Guazaza, Guazaza, a su director Luis Guzmán. Bueno mi saludo también para la vicepresidenta ejecutiva compañera Delcy Eloina Rodríguez Gómez, ayer ganó un campeonato de ping pong con su hermanito. Igualmente mi saludo a Hipólito Abreu, ministro del Poder Popular para el Transporte Mi saludo a Edison Alvarado, presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas Al diputado Francisco Torrealba, que también los conocí por estos caminos Al presidente de la Federación de Trabajadores Públicos, Franklin Rondón Diputado también de la clase obrera Al vicepresidente de Servicios, compañero mayor general Néstor Reverol También está Kelvin Maldonado, diputado y presidente del Sindicato Nacional Bolivariano de Motorizado Naguara, de Motorizado a Diputado, esa es la revolución Eloy Zulbarán, chiquitín Diputado y vicepresidente de la Fundación del Fondo Nacional del Transporte Fontur A Isabel Torcat Isabel es diputada también, qué buena Qué buena noticia Que todos estos líderes y lideresas de la clase obrera Del sector transporte De los trabajadores públicos ahora Estén en la Asamblea Nacional para defender los derechos de los trabajadores Para defender los derechos del pueblo También saludo a William Amaro, presidente del órgano superior del transporte El presidente Amaro Ah, Cilia El presidente William Amaro Naguara Mi saludo al general de brigada Brasiliano Ruiz, presidente de la compañía anónima Metro de Caracas. Al general de división Regulo Figuera Dorante, comandante del sexto cuerpo de ingeniero del ejército bolivariano. Dorante, aquí teníamos un compañero llamado Dorante, ¿te acuerdas? Un supervisor. ¿Qué se hizo Dorante? Está jubilado, era gran amigo mío. Bueno, gran amigo de todos, Dorante. Él era muy chistoso, muy simpático. Y también nos íbamos a recorrer todos los bares de la avenida San Martín y Baral, junto a otros compañeros que están aquí, que no los voy a nombrar. Un tal Estrada de coche. Oye, Estrada está igualito, ¿vale? Estrada es, amigo mío, de esa época trabajábamos en la ruta 421. Yo trabajaba, yo cambiaba de turno y me tocaba trabajar el turno T, siempre, fijo. O sea, yo hacía mi rotación, mi tabla, la hacía completica en turno T. ¿Por qué lo hacía? Porque durante el día estaba en mis funciones de delegado sindical y no me gustaba sacar permiso como delegado sindical. Entonces trabajaba de día y me presentaba a las 6 de la noche, Delcy, a trabajar hasta las 11 de la noche. Y lo mejor venía después de las 11 de la noche. Yo no conocía a Silvia, así que no me pude reclamar. Si fuera por Estrada, otra historia hubiera sido. Bueno, mi saludo cariñoso a todos mis compañeros y compañeras. Verdaderamente muy emocionante solamente pensar venir aquí. Y desde que llegué y tomé el autobús 357, 257, uno de los primeros autobuses que manejé en aquel año 91, hace 30 años. Lo han reparado, lo han puesto pepito de las manos de los trabajadores de mantenimiento, lo han restaurado plenamente en el autobús. Ese que tomé, hice ejercicios en la pista. Todavía me queda un poquito de memoria. Hice ejercicios, manejé en la pista con el 357, el 257. Ese autobús lo manejaba yo en la ruta 421, allí en Bellas Artes. Allí en Bellas Artes, cuántas historias, cuántos recuerdos. Y lo han reparado y lo han restaurado. Quiere decir que nuestros mecánicos y nuestros especialistas de talleres, bueno, están preparados para lo que sea. Felicidades. Ahí conocí a Edison Alvarado, yo aquí. Aquí. Aquí estaba parado. Con una braga. Llena, llena toda de grasa. Un muchachito. ¿Cómo te llamas tú? Edison Alvarado. Ajá, ¿y por qué te postulaste para delegado sindical? Porque quiero defender a mis compañeros. Me parece bien que tenga suerte, le dije. Y después, vinieron las elecciones y eligieron a Edison, el muchachito, Edison Alvarado, delegado sindical de los trabajadores de mantenimiento de La Paz. Son recuerdos. Y me dicen que hay un video. Un video, un video de recuerdo hecho por los trabajadores del Metro. Una sorpresa de tantas que me acaban de dar, de tantos regalos. Una sorpresa para mi alma, para mi corazón, para nutrirlo. Con los recuerdos, con los buenos recuerdos de una vida hecha de trabajo, de batallas, de luchas permanentes, de aprendizaje y de humildad. La humildad que tiene el trabajador, que tiene la trabajadora. Vamos a ver este video. Treinta años y la vida ahora es que empieza. Treinta años. Adelante. Nicolás Maduro. Treinta años conociendo victorias. En el Metro de Caracas, nuestro presidente Nicolás Maduro se desempeñó como operador de transporte superficial de Metrobús, dando su salto a la escena política, tras experiencias de dirigencia estudiantil, pionero de la dirigencia sindical y militancia, incorporándose de la mano del comandante eterno Hugo Chávez al movimiento de la revolución bolivariana. Ayer, conductor del pueblo por las calles de la capital y hoy, conductor de las victorias de la patria, Nicolás Maduro. Treinta años conduciendo victorias. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. ¡Inestructible! ¿Quién iba a imaginarnos? Dos, cinco, siete. Era un autobús que trabajó en la ruta 421. Y que nos debemos sentir orgullosos porque este autobús lo manejó un compañero de nosotros, Pulsa de nosotros. ¿Quién nos íbamos a imaginar? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar? Inclusive, inclusive, nosotros también conducimos esta unidad. En los relevos, en los relevos, que nos llevábamos a los descanso y el presidente, digamos, el OTS Nicolás Maduro. Yo conocí a Nicolás antes de entrar a Metrobús, desde la adolescencia. Él era nuestro líder porque todos los liceos de Vallecoche se juntaban para que nos dirigiera cuando éramos chavos. ¡Inestructible! Fue nuestro curso, porque nosotros le hicimos el curso. Este, Nicolás en la 421, ahí se montan muchas personas de la tercera edad. Y muchas abuelas esperaban que pasara él, no se montaban con nosotros. Esperaban que pasara Nicolás porque Nicolás le tenía el autobús, le ayudaba a hacer la unidad. Entonces, ¿te quieres sentar, viejita? ¿Por qué le decías? ¿A ver dónde te quieres sentar? ¿A ver qué va a hacer lo que ella quería? ¡Inestructible! ¡Venga el año conduciendo Victoria! ¡Sigue el gran recurso! ¡Inestructible! Nicolás Maduro, 30 años conduciendo Victoria. Un bonito regalo, ¿vale? Bonito, de verdad, bonito, bonito. Se lo han hecho ustedes mismos. Ahí aparecen varios de mis compañeros de trabajo y varios compañeros que hicieron el curso. 0291. Mi carnet, me recordaba ahorita, es 910265. No lo encuentro, lo estuve buscando, pero no lo encontré, ¿vale? El carnet. Quien lo encuentre por ahí me avisa. El 910265. Recuerdo, 30 años, increíble, pues. Tenía 28 años apenas. 28 añitos. Una generación que nos fuimos levantando por allá, por los años 90. En medio de incertidumbres, de esperanzas y de mucho trabajo, de mucho esfuerzo para la conquista de nuestros sueños. En medio de incertidumbres, casi un año después, año 92. Yo recuerdo porque, recuerdo mucho ese día, era el lunes 3, fíjense ustedes, 3 de febrero del año 1992. Casi un año después. 11 meses, 3 semanas después. Ese día yo trabajé en la ruta 421. Éramos dos operadores, Estrada y yo. Y ese lunes, bueno, nosotros salimos de aquí a las 11 y media. Hicimos una primera parada en la avenida San Martín para abastecer. Y nos fuimos tempranero. Eran las 12 y yo dije, no vale, vamos a darle que mañana tengo mucho trabajo en el día. Y nos fuimos, le fuimos a dar la cola al supervisor Monge. ¿Te acuerdas? ¿Dónde está Monge? Era supervisor. Me imagino que está jubilado. Y fuimos hasta la casa de Monge, Estrada, en San José. Lo dejamos y cuando bajamos, agarramos la avenida Varal, luego la avenida Bolívar, para ir hacia Coche, para darle la cola hasta la casa de Estrada en Coche. Y, bueno, conseguimos, ¿cómo se llaman estos? Haciendo tanquetas y movimientos, pero no se me pasó jamás por la mente que pudiera haber algo. No se me pasó por la mente. Dejé a Estrada en su casa y yo iba liquidado. No caos. Llegué a mi casa, me acosté, no caos. Y como a la media hora me llamaron, prende el televisor para que vea. Se armó la San Pabler en Venezuela. Era el 4 de febrero del año 1992. Y volví a Bolívar a la batalla histórica de nuestra patria inolvidable. Como a las 11 de la mañana, dijeron, el jefe de los insurrectos va a hablar. Y esperamos unos minutos con la televisión prendida y de repente apareció un hombre con cara de cuchillo, moreno, mestizo, con aquel porte. Lo traían detenido, pero parecían que los presos eran los otros. Él parecía un hombre libre como era. Y dijo, por ahora no ha sido posible, pero vendrán nuevas situaciones y el país tendrá que tomar su camino. Hugo Chávez Frías, nuestro comandante infinito. Y desde ese segundo, miren, desde ese segundo exacto, no tuve dudas de que él era el hombre que nos iba a conducir a la construcción de este poderoso movimiento bolivariano, de este poderoso movimiento popular revolucionario de Venezuela. Ni una duda. Con William Amaro, me acuerdo que era delegado. Con mi amigo y compañero Gustavo Luna. No lo consiguieron a Gustavo. ¿Dónde está Luna? No te creo, Luna. Míralo a Luna, Silvia. Gustavo Luna, el teniente Luna. ¿Dónde está viviendo Luna? ¿En Katia? ¿En Vargas? ¿En La Guaira? En La Guaira, presidente. Muy buenas tardes. Oye, Luna, vale. Estás igualito, Luna. ¿Cómo está la familia? Gracias a Dios, presidente. Bien. ¿Y tú? Fino. Bien, bien. En la lucha, en la lucha. En la lucha. Eso dice mucho. En la lucha dice mucho. Gustavo Luna y yo le dimos más de un dolor de cabeza a los gerentes de Metrobús. ¿Oyeron? Mi abrazo. Compañero Bordones. ¿Cómo está Bordones? Está bien, presidente. Está bien. Operador de estaciones. José Blanco. El viejito José Blanco. Bueno, que Dios los bendiga, pues. Un aplauso a estos compañeros. Saludos, amén. Y allí nos sumamos. Desde el primer día, desde el primer momento. Acompañar con el hermano Maita, también recuerdo. Acompañar como trabajadores de base, como luchadores sindicales, como gente de a pie, sin ninguna aspiración. Porque jamás en mi vida tuve aspiraciones individualistas, individuales o personales. Siempre tuvimos y tuve un sueño de patria. Un sueño colectivo de batalla nacional. Un sueño colectivo de mejoría. Un sueño colectivo de dignidad, de independencia, de decoro, de honor para el pueblo de Venezuela. Y fue lo que nuestro comandante Chávez, desde ese segundo, construyó. Desde ahí yo tuve que combinar el trabajo con la persecución. Lo que recordaba Andasol en estos días, en una entrevista que le hicieron. Que él siempre me pasaba datos. Mosca, mosca, mosca. Hay una comisión de la DICI en tal sitio. Y te están esperando para llevarte preso. Y yo, rum, 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 me metía por otro lado. Días de trabajo y de persecución. Permanente. Pero nosotros supimos abrir un camino para nuestra patria Venezuela. Así que les agradezco mucho hacer este acto como un regalo. Y así lo acepto. Como un regalo colectivo para todos y para todas en 30 años de lucha. En 30 años de trabajo. Yo aspiro que algún día. Algún día. Cuando llegue el momento en que yo ya no sea presidente de la república. Poder volver a estos patios. Con la cabeza en alto. Con mi uniforme. Y poder agarrar mi autobús y volver a salir a las calles. A prestarle servicio al pueblo de Venezuela como trabajador. Así es. Bueno. Acto de la gran misión Transporte Venezuela. Mi saludo a todos los transportistas del país. Hermanos y hermanas. Taxistas. Autobuceros. Camioneteros. Motorizados. Mototaxistas. Burrotaxistas. Aquí se vale todo. Patineta. Taxistas. Aquí se vale todo. Ahora fíjense ustedes. Estamos en la gran misión Transporte Venezuela. Yo quisiera darle la palabra al ministro Hipólito Abreu. Porque él tiene un conjunto de anuncios que hacer. de elementos que se han venido trabajando para el servicio público de los usuarios de metro, metrocable, ferrocarriles. Y quisiera que él introdujera el tema de todos estos anuncios. Por favor. Bueno, muchas gracias camarada presidente. Te pueden quitar la máscara para que te entiendan. Sí. A veces es complicado ahora. Muchas gracias. Este, de verdad, le confieso que desde que estamos acá, me ha correspondido estar acá, en el Ministerio de Transporte, hemos tenido una cantidad de actividades y eventos y hemos desarrollado una serie de tareas conjuntas, colectivas, con nuestra clase trabajadora, con nuestros compañeros de los diferentes gremios de transporte, los sectores navales, sectores aéreos. Pero debo confesarle que no ha habido una actividad donde ha habido más emoción de parte de nuestros compañeros y compañeros que esta actividad del día de hoy. Que es un homenaje a un compañero de trabajo que viene de nuestra clase, que es de nuestra clase, que es de la clase trabajadora, que ha luchado, que ha venido desde abajo labrando una historia colectiva también para el desarrollo de la revolución bolivariana. Y que ha sido un referente histórico también en Venezuela, como lo fue el comandante Hugo Chávez. Porque no hay cualquier cosa la que ha tocado vivirlo en los últimos años. Ataques conjuntos del Imperio Norteamericano y todos sus aliados internacionales, todas las superpotencias, lacayos latinoamericanos, la godaria latinoamericana sumada a ella, y un grupo de apátridas venezolanos que también con mucho poder económico y con muchos contactos internacionales han tratado de doblegar el espíritu indomable del pueblo venezolano. Pero siguiendo el ejemplo que usted nos ha dado, a través de la constancia y la perseverancia y la resistencia, hemos podido llegar a este punto. Y un punto de quiebra histórico que estamos avanzando a través de la revolución bolivariana. De verdad, quiero expresarle en nombre de todos los compañeros y compañeras de la Gran Misión Transporte Venezuela, de todos los compañeros y compañeras trabajadores que día a día forjan una lucha constante para la transformación de la sociedad. Queríamos darle, en primer lugar, la felicitación por esos 30 años de lucha que usted tiene aquí a través del Metro de Caracas, como trabajador del Metro de Caracas. Asimismo, como usted vio, se pudo recuperar esa unidad, la 257, en la cual usted prestaba servicio, un trabajo... Mira, quedó excelente, déjeme decirle, quedó intacta, pues, de hace 30 años, igualito. De hecho, esa unidad fue recuperada con mucho empeño por parte de todos los compañeros del servicio de mantenimiento, en donde participaron tanto el sindicato aquí de Metro de Caracas con el compañero Edson Alvarado, en unión perfecta con la gerencia que está en estos momentos en Metro de Caracas. Y asimismo, como se reparó esa unidad y se colocó, los compañeros también, a través del compañero Juan Estrada, quieren hacerle entrega, colocarle, pues, la condecoración por estos 30 años de lucha que usted tiene como trabajador de Metro de Caracas. Y yo creo que podemos invitar a que el compañero Estrada se acerque aquí y le coloque esa distinción que tan merecido tiene, no por ser presidente de la República, sino por ser un obrero que ha luchado y ha transformado esta sociedad y ha venido colocando en un muy en alto el nombre de la clase trabajadora en Venezuela. Un reconocimiento a los 30 años de lucha y de batalla que ha dado el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde las filas del Metro de Caracas, justamente un reconocimiento con mucho compromiso, con mucho sentimiento de la clase trabajadora. Allí vemos al presidente orgulloso de esa condecoración de sus hermanos de lucha y de sus hermanos de clase en las filas del Metro de Caracas. Aquí tengo mi sellito. Yo tengo el de los 10 años, el de los 20, y aquí tengo el de los 30 años aquí, camarógrafo. Ponte para acá. Sácalo para que la gente lo vea. Bueno, esto vale mucho. Esto vale mucho. Gigantesco. Pégalo, pégalo. Acércate, acércate aquí, aquí. Aquí. ¿No se acerca más el son? Bueno, ahí están, pues. 30 años, se los agradezco. Fíjense ustedes, tenemos varias cosas importantes, porque me han hecho llegar un conjunto de anuncios. En primer lugar, en primer lugar, anuncio la creación de la Escuela Nacional del Transporte, que dependerá del Metro de Caracas, para la realización de cursos de formación obligatoria a todos los transportistas inscritos, registrados y carnetizados del país. Llamo al Movimiento de Transportistas del país para que se incorpore directamente en la escuela. Voy a firmar el punto de cuenta de la creación de la Escuela Nacional del Transporte. Todos los transportistas, todos, deben pasar por la escuela, deben, van a recibir su certificado oficial de los cursos que ahí realicen, y allí la Escuela Nacional del Transporte debe enganchar a todos los transportistas del país para apoyarlo desde el punto de vista educativo, cultural, socioeconómico, apoyar a la clase obrera del transporte integralmente. La escuela es un paso muy importante. Firmado, aprobado. Hipólito, ¿qué más? Vamos aquí conversadito entre tú y yo. Sí, bueno, es importante eso que está usted firmando, presidente. Va a dar, por un lado, la certificación del título de transporte, título profesional de transporte, para que puedan operar tanto en el transporte superficial, transporte de carga, transporte de grúas, transporte escolar. Tiene un curso básico que va a durar dos meses y a partir de ahí vienen las especializaciones. Se está dando un periodo de dos años al pueblo, a todos los transportistas a nivel nacional para que se pasen por este curso. Estamos estimando unos aproximadamente 250 mil trabajadores que van a tener que profesionalizarse para a partir de allí, bueno, tener la formación correspondiente y garantizar de que tengamos en nuestras calles personas conscientes, personas preparadas y capaces, tal cual como fue en su inicio. Lo que usted vio, fíjese, en el video que usted tuvimos ahí, que le prepararon a los compañeros, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que decía que cuando se atendía a las personas de la tercera edad, mismos trabajadores, compañeros suyos, decían que usted se paraba, atendía a la persona, ayudaba y colaboraba para poder ingresar a la unidad y colocarla en el lugar adecuado. Esa mística y ese trabajo que usted tenía todos los días es la mística que nosotros queremos en todos nuestros transportistas a nivel nacional para garantizar tener una Venezuela mejor. Bueno, fíjense ustedes, muy importante. Vamos a hacer un primer pase al Estado Miranda, al Secretario de Transporte, Francisco Garcés, recibe el pase precisamente en la sede de Fontur, en la sede de Fontur. Ahí va a estar el presidente de Fontur, José Chacón, Juan Carlos Rivero, gerente de comercialización, porque vamos a hacer el lanzamiento y el registro de la tienda del transportista Epoferia de Aliados Comerciales. Vamos a esta invención de los propios transportistas. Una tienda especial para los transportistas. Me parece muy bien. Adelante, Francisco Garcés. Muy buenas tardes, presidente. Recibe usted un saludo afectuoso de parte de toda la misión transporte, así como también manifestarle nuestro regocijo por estos primeros 30 años como trabajador del metro de Caracas. Nos encontramos acá el presidente Fontur, su vicepresidente de comercialización, también parte de la clase obrera del transporte, dirigentes sindicales, empresarios y emprendedores nacionales, y también en representación de las operadoras de transporte nacional, el presidente de bus portuguesa. Como le decíamos, presidente, estamos orgullosos de estos 30 primeros años como trabajador del metro de los Teques, que no es poca cosa y que significa que estamos en una verdadera revolución. No es poco lo que se ha enfrentado este pueblo nacional ante las sanciones, ante el bloqueo, pero también a través de la traición de algunas personas que nacieron en esta patria, pero que no han honrado los ideales de Bolívar, los ideales de Chávez. Una de las cosas que ha afectado este bloqueo y estas sanciones ilegales es la movilidad del pueblo venezolano. Esta movilidad que hemos tratado de recuperar a través de las políticas que se han llevado en nuestro Ejecutivo Nacional y que ha hecho que muchos emprendedores, muchos empresarios que creen en el país, que creen en Venezuela, se han quedado, han desarrollado productos, han desarrollado tecnología que hoy se pone de manifiesto acá en esta tienda del transportista. También, de una u otra manera, las alianzas comerciales para poner productos al servicio de los transportistas. Nosotros nos sentimos orgullosos de que usted haya logrado enfrentar estas sanciones y que hoy le podamos dar buenas noticias al pueblo venezolano, como es esta tienda del transportista, que hoy se inaugura acá en el Estado Miranda, en Caracas, pero que también va a tener un desarrollo en todo el territorio nacional. Para ello, presidente, le voy a dar la palabra a nuestro compañero José Chacón, quien nos va a dar detalles más precisos de cómo va a ser el funcionamiento de esta tienda del transportista. Saludos cordiales, mi presidente Nicolás Maduro, presidente obrero. Estamos aquí en Fontur y dentro de la gran familia de la gran misión Transporte Venezuela. Quiero explicarle que esto es un trabajo que se ha llevado durante los últimos tiempos perfectamente coordinado dentro de la gran misión y inclusive dentro de otras instancias, como son el Ministerio del Poder Popular para la Industria y la Producción Nacional y el Ministerio del Comercio Nacional, en donde nosotros estamos llevando alianzas concretas, donde nuestro único objetivo es llevar estos insumos y llevar estos productos de fabricación nacional y que están disponibles en el mercado nacional para nuestros transportistas a precios muy, muy, muy por debajo de los puntos de venta que están actualmente. Nosotros tenemos dentro de nuestro vértice 6 como línea estratégica el encadenamiento productivo. Tenemos acá el encadenamiento con la empresa Vialca de CBG, donde estamos fabricando vines nacionales. Estamos incorporando a Neumáticos del Alba en un programa especial de renovación de neumáticos a través de cada una de las operadoras de transporte y las líneas de transporte a nivel nacional. Estamos en un programa de sustitución de importaciones de piezas fundamentales, donde está incorporado Planta Yutón de Venezuela, donde está incorporado Corpo Logística, la Corporación de Carga y Logística de Venezuela, para lograr la soberanía tecnológica que nosotros tenemos que llevar hacia adelante y activar formalmente nuestro motor automotriz y llevar a Venezuela a una potencia. Nosotros aquí tenemos igual nuestros aliados, nuestros empresarios, que son capital nacional, en donde estamos llevando dentro de sus componentes vidrios, estamos llevando gomas, estamos llevando baterías, fabricantes de baterías, estamos llevando fabricantes de piezas especializadas y, muy importante, fabricantes de neumáticos, que estamos en la reactivación y estamos ya con líneas de producción exclusivas de producción nacional para la tienda del transportista. Esta tienda del transportista, con sus canales comerciales, que va a tener una página exclusiva web donde los transportistas a nivel nacional van a poder accesar y van a poder accesar y vamos a tener una cadena de distribución propia a través de Hipostel, todo perfectamente coordinado, señor presidente. Y aquí vamos hacia adelante, rompiendo el bloqueo, donde nosotros tenemos que lograr que la tienda del transportista, que nació de las mesas del órgano superior nacional de la Gran Misión Transporte de Venezuela, donde cada uno de los gremios y cada uno de los trabajadores del sector transporte han aportado su grano de arena en la construcción de esta nueva metodología que nosotros estamos llevando y que estamos seguros que ya tenemos el éxito asegurado en función de lo que queremos, en función de la cadena de distribución, donde vamos a hacer jornadas también dirigidas en cada uno de esos, donde nosotros vamos a llegar a acuerdos y vamos a ser el articulador para estos fabricantes nacionales y cambiar de un país importador a un país fabricante y vamos a ir hacia adelante. Esa articulación con el Ministerio de Industria para lo que tiene que ver con el tema de la materia prima en la industria metalmecánica, en la industria del plástico, en la industria de la goma. Vamos hacia adelante y esto va de la mano con cada una de las líneas del país que vamos a salir adelante, señor presidente. Le paso al gerente general de comercialización. Saludos, presidente. Un abrazo desde el alma por sus 30 años al volante. Hace 30 años conducía un metrobús para movilizar a nuestro pueblo. 30 años después sigue junto a ese mismo pueblo, pero está conduciendo los destinos de la patria. Quiero agradecerle, presidente, toda la confianza de esta juventud, toda esta confianza a los hijos e hijas del comandante Chávez, que día a día nos seguimos preparando, día a día seguimos buscando soluciones para mejorar, para hacer de sueños, de utopías, realidades concretas que mejoren la vida de nuestro pueblo, la vida cotidiana de todo el pueblo. Presidente, como lo decía nuestro compañero, el día de hoy estamos lanzando un plan que tiene dos objetivos fundamentales. El primer objetivo es el fortalecimiento de la industria nacional. De dos maneras, venimos trabajando con mesas de trabajo con los distintos ministerios que tienen responsabilidad en el área, con el Ministerio de Finanzas, Comercio Nacional, el Ministerio de Industria y todos los entes encargados. Y hemos venido reuniéndonos con los sectores productivos, con los distintos rubros, para saber cuáles son las necesidades, los obstáculos, cómo nosotros generamos mayores facilidades para la obtención de materias primas y de esta manera subir la producción nacional, subir las capacidades productivas. Y también de la mano estamos haciendo la tienda del transportista para generar procesos de venta masiva de todos los rubros, de todos los productos que vienen sacando estas empresas nacionales, que les va a servir a ellos para un capital de reinversión, para sobre todo subir las capacidades productivas de cada una de las empresas. Estamos dividiendo esto en tres etapas. La primera etapa la comenzamos hoy inaugurando la primera tienda física aquí en Caracas. Vamos a hacer una ruta nacional del transporte, de la tienda del transportista. Vamos a estar por cada uno de los estados con las 40 empresas de producción nacional y las 17 importadoras de productos especializados para llegar a cada uno de los 250.000 transportistas que tenemos hasta ahora registrados en la Gran Misión Transporte, a los que también les vamos a incorporar los compañeros y compañeras del transporte de carga. Presidente, la segunda etapa, ya la página web está montada, la página web está funcionando. En estos procesos de venta vamos a hacer los registros de los transportistas y los transportistas a partir del mes de abril estarán accediendo a través de su teléfono celular, a través de cualquier computadora, a la compra directa de los productos y trabajaremos los procesos de distribución con empresas como Hipostel y Empresas del Estado. Nuestra compañera Olga haciendo un trabajo importantísimo. Y la tercera etapa, cuando garanticemos subir la producción de las empresas nacionales, es aperturarle al público general para que pueda acceder a estos precios recortando las brechas comerciales entre la empresa nacional y el consumidor final. Un abrazo, presidente. Bueno, excelente. Un aplauso desde aquí. Conturro. Tenemos que ir articulando. Es el poder popular. ¿Qué es el poder popular? Es el pueblo organizado y empoderado. Cuando hablamos del pueblo, es la juventud empoderada. Son los estudiantes de los liceos, los estudiantes de las universidades. Es la gente de la cultura. Es la clase obrera. Son los trabajadores. Tenemos la gran misión Transporte Venezuela, ¿verdad? Hay 250 mil transportistas que están conectados, inscritos. Y tienen su carnet de la patria como representación directa. Bueno, a esos 250 mil los vamos a proteger y entregarle la producción de todos los repuestos e insumos que necesitan para su vida permanente a través de este sistema de tiendas. Para eso es fundamental elevar la producción, señora vicepresidenta, señor vicepresidente de servicios. Elevar la producción de aceite y que llegue el aceite. Elevar la producción de repuestos. Elevar la alianza con todas las empresas de partes y repuestos que hay en Venezuela que son muy buenas y muy buena calidad. Elevar la alianza con los repuestos que no tengamos aquí mientras tanto. Mientras los hacemos. Porque todos los repuestos se pueden hacer. Lo saben mis amigos de mantenimiento aquí. Todos los repuestos se pueden hacer en Venezuela. Salvo alguna excepción. Hipólito. ¿Eh? ¿Qué os dice Hipólito? ¿Estás de acuerdo con el presidente? Totalmente de acuerdo. Bueno, así me gusta Hipólito. Obrigado. Hipólito Abreu. De Madeira. De Madeira para el ministerio. Miren. Estas tiendas son algo maravilloso. Y además tienen... Van a tener servicio... ¿Cómo es que lo llaman ahora? Delivery. Delivery. Van a tener servicio delivery. Que ahora es famoso el delivery. Con la pandemia se convirtió en más famoso. Pedir cosas por teléfono. ¿Verdad? Ahora van a tener servicio online. Y eso tiene que funcionar. ¿Vale? Por favor. Por el amor de Dios. Se los pido. Se los ruego. Que las cosas funcionen. Siempre. Y funcionen bien. Esa es responsabilidad de cada quien en la trinchera de trabajo que le toca. Que su trinchera. Por pequeña que sea. Sea una oficina con un teléfono. Agarre su teléfono y haga bien su trabajo. Hagamos bien el trabajo. Todos y todas. Por amor. Porque somos servidores públicos. ¿Y a quién servimos? Al pueblo. A la familia. A nuestra gente. A la gente de la calle. Somos servidores. Y somos servidos. Porque cuando te conviertes en ciudadano. Y vas a un transporte público. O vas para una oficina pública. Eres servido. Por ese servidor. Y a todo el mundo le gusta que lo traten con cariño. Lo traten bien. Y le resuelven esos problemas. ¿Verdad? O hay alguien que le gusta que lo maltraten. Amaro. Amaro. ¿Le gusta que lo maltraten? Le gusta que lo traten con cariño. William Amaro. Que le den cariñito. Solo acepta maltrato de su mujer. De más nadie. Esto es un chiste. Por favor. Señores amargados. Es un chiste lo que acabo de hacer. Hay que avisarlo. Porque ellos se ponen entonces. Se ponen maluco. Bueno. Sigamos adelante con esta empresa. Vámonos a un segundo. Pase. En vivo y directo. Vámonos para Patios y Talleres de las Adjuntas. Aquí mismo te vas a ir lechito por la autopista. Y llegas al Patio y Talleres de las Adjuntas. Vamos a presentar el segundo Tren Caracas. Edición Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Allá está Nahum Fernández. Jefe de Caracas. De gobierno. Gertrudis Infante. Especialista en mantenimiento del Metro de Caracas. El ingeniero Carlos Axby. Gerente Corporativo de Mantenimiento Metro de Caracas. Edwin Labrador. Miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas. Vamos a hacerlo conversadito. Explíquenle al pueblo. ¿Qué es el Tren Caracas en el Bicentenario de Carabobo? Adelante Patios y Talleres de las Adjuntas. Adelante. Sí, presidente. Efectivamente estamos aquí en las Adjuntas, presidente. Por mis pateaderos aquí en Caricuao, Macarao, talleres, las Adjuntas. Y en este marco, en este patio y talleres, bueno, aquí nos encontramos con la fuerza de los trabajadores. Entonces, combatiendo el bloqueo, combatiendo las sanciones. Y, presidente, usted recuerda que hace tres meses exactamente usted envió el primer tren. El primer tren que salió reparado por la fuerza de los trabajadores y que, bueno, hicieron las partes y piezas de todos estos trenes que, bueno, hasta ahora, de todos estos vagones que estamos hoy revisando, que hemos compartido con los ingenieros, con el ingeniero Asti y con la ingeniera Estrudis. Y también con el compatriota de la fuerza de trabajadores, Edwin Labrador. Y aquí también nos acompañan un grupo de trabajadores que, bueno, se han fajado para recuperar estos trenes. Y tenemos una buena noticia, presidente. Antes estábamos nosotros en la programación establecida en que se iba a entregar un tren cada dos meses. Ahora hemos acordado acá porque, bueno, los muchachos, la práctica hace al maestro. Y, precisamente, hemos establecido ahora desde acá que se van a entregar dos trenes cada dos meses, presidente. Y así también hemos establecido que la capacidad que tienen estos trenes aumenta el 12%, bueno, ya que, precisamente, se ha adecuado en función a todo el trabajo técnico que han hecho nuestros ingenieros que forman parte de estos trabajadores. Bueno, presidente, felicitarlo en estos 30 años. Bueno, y decirle, presidente, que estamos tapando los huecos para que los metrobuses no se nos dañen, ¿oyón? Ahí vamos a seguir tapando huecos. Desde acá le pongo al ingeniero Asti para que él siga en el proceso técnico de todo lo que aquí se ha reparado y todo lo que se ha especializado la clase obrera. Felicitaciones, presidente. Adelante, Asti. Buenas tardes, presidente. Bienvenido a su casa. Presidente, hace dos veces entregamos el primer tren Caracas, un diseño hecho por trabajadores del Metro de Caracas, trabajadores de la Gran Misión Transporte, en donde todos estos equipos que están aquí, desde la parte mecánica, la parte neumática, la parte eléctrica, las baterías, fueron intervenidas por los trabajadores del Metro de Caracas, con el apoyo de la Gran Misión Transporte, con el apoyo del ministro Hipólito, el apoyo del presidente del Metro, Brasiliano. Este es un trabajo que nos ha hecho crecer con la ingeniería venezolana. El diseño Metro, el diseño que tenemos en estos vagones, hoy es superior a los diseños que hemos tenido, incluso en trenes nuevos. Esto nos permite a nosotros decir, después de que el primer tren está rodando y está prestando servicio comercial, estamos muy orgullosos de que ese tren no falla. Es un tren que tiene aire acondicionado, que después de dos meses de evaluación, dan los resultados adecuados para el pueblo. Ese tren era un tren de 35 años, pero este que está aquí tiene 40 años, presidente. Este es un tren totalmente recuperado por la ingeniería nacional. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que sigamos con este ecosistema, que permite mejorar, que permite que la ingeniería demuestre que podemos hacerlo con elementos de mano de obra 100% nacionales. El apoyo de la empresa privada, aquí hay elementos que vienen de Barquisimeto, que vienen de Catia, que vienen de Propatria, que vienen de Valencia. Elementos que están aquí, en estos equipos que estamos mostrando. Los motores han sido modificados, la lógica de tracción ha sido modificada. Elementos que sí tuvimos problemas, por supuesto, porque el bloqueo no nos permite actuar como actuábamos, bueno, comprar piezas y montarlas y más nada. Ahora somos nosotros los que tenemos que intervenir completamente, al 100% de estos equipos, renovarlos y aplicar la tecnología que tenemos, los conocimientos que tenemos. Presidente, este es un tren de alta confiabilidad, un tren que demuestra qué es lo que tenemos aquí en Venezuela. Nosotros podemos ya decir que tenemos dos líneas de producción en este momento, una línea de producción en Ajuntas y otra línea de producción en Propatria. De allí es que podemos decir que cada dos meses vamos a entregar dos trenes para la línea 2 y trenes nuevos, porque estos trenes hay que considerarlos nuevos, presidente. Son trenes nuevos también para la línea 3. Incluso, presidente, aquí precisamente estos trenes quedan como usted dice, Pepito, porque quedan mejor que los trenes nuevos, presidente. Mire, esto, el margen en función al tema de calidad de estos trenes supera incluso esos trenes. Me han dicho acá que este tren que salió exactamente no se ha asientado hasta ahora, ni una sola vez. Pero fíjese usted, tengo aquí un trabajador, tengo un trabajador de la Fuerza Obrera, al compañero José. Vamos a darle el derecho de palabra para que lo salude, presidente, en estos 30 años de aniversario. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente, un saludo aquí de parte de la clase obrera. Bueno, soy uno de los participantes de esta gran obra que se está realizando día a día, junto con mis compañeros, la clase obrera. Y bueno, nada, en la lucha como estamos y pa'lante. Bueno, presidente, adelante, presidente. Más nada, un abrazo, un aplauso a José. José. Y a todos los trabajadores que hacen posible este milagro, porque el trabajador es el que conoce, chicos. Conoce la verdad. Yo le recordaba a Hipólito. Nosotros, me corrige algún compañero si no digo lo cierto. Aquí en Metrobús, yo siempre he admirado el sistema de Metrobús. Bueno, fui parte de, soy parte de él. Por el mantenimiento. Y siempre le insistí a todos los ministros de transporte que he tenido, y a los ministros de transporte del comandante Chávez, cuando yo era canciller, era diputado, siempre le dije, la clave del transporte público es el mantenimiento. Algunos escucharon y no hicieron nada. Algunos ni escucharon. Afortunadamente, Hipólito y la clase obrera han escuchado y están haciendo lo que hay que hacer en el mantenimiento integral de todo el sistema, metro, Metrobús, ferroviario. Afortunadamente, por favor, hagamos las cosas bien y hagámoslas siempre bien. Bien, fíjense ustedes, yo les decía, uno llegaba del servicio y uno reportaba. Entonces venía el mantenimiento correctivo. Mira, vale, que está sonando algo raro aquí a la derecha, abajo, placa, pa, placa, está sonando. Cada vez que agarra una curva y ahí mismo, mira, uno dejaba el autobús aquí y entraba a mantenimiento correctivo inmediatamente. No sé si eso sigue siendo así. Parece que no, porque nadie dijo que sí. Mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo. Cada dos meses aproximadamente, me corrigen compañeros. Todos los autobuses entraban a mantenimiento preventivo y lo dejaban un día completo aquí. Lo metían en la fosa y se le metían por debajo, por los lados, lo arreglaban y el autobús salía, bueno, pepito. Y había el llamado overhaul. Overhaul. Overhaul, ¿qué significa? Mantenimiento total. ¿Qué han hecho ellos con el tren? Han hecho un overhaul. En el pasado, el overhaul de los autobuses y el overhaul de los trenes lo hacían empresas extranjeras y cobraban en dólares. Éramos dependientes de empresas francesas, españolas. Hacían su trabajo muy bien, pero costaba una boloña. Costaba una boloña, compadre. ¿Ah? ¿Qué dice Hipólito? Presidente, lo que usted ha dicho es absolutamente cierto, al punto que el mantenimiento de un tren en la categoría que se está haciendo ahorita, incluso a la mitad de lo que se está haciendo en este momento, supera los 5 millones de dólares hechos por empresas internacionales. Con la mano de obra venezolana y con la tecnología nacional que se ha hecho y la actualización de sistemas que hemos logrado en todos estos trenes, no llega a 250 mil dólares, pero con inversiones hechas en el país, con repuestos fabricados en nuestro territorio, con manufactura nacional, con trabajo de ingeniería electrónica, modificaciones electrónicas, modificaciones electromecánicas, modificaciones telemáticas hechas por nuestra clase trabajadora. Y es importante que quería aprovechar esta oportunidad para decirle que el surgimiento de la gran misión Transporte Venezuela fue producto de una evaluación y de un análisis científico aplicado a través de lo que es el socialismo científico. Hicimos una evaluación exhaustiva de cuáles eran los métodos de trabajo que requeríamos y cuáles eran los trabajos que debíamos desarrollar para garantizar de que la actividad del transporte pudiese recuperarse y no solamente eso, sino avanzar hacia nuevos estamentos de trabajo y desarrollo. Después que evaluamos el tema del desarrollo de la gran misión Transporte Venezuela, nos dimos cuenta que uno de los elementos primarios que teníamos que avanzar, sobre todo en esta primera etapa donde estábamos bloqueados, era la ingeniería nacional. Ingeniería nacional que nos ha permitido producir, recuperar primero un número importante de unidades de transporte. Estamos hablando que en estos dos años, más de 27.000 unidades de transporte público fueron recuperadas a través de los gremios para poderlos colocar operativos. Logramos la fabricación de más de 20 piezas distintas, importantes, dentro de lo que son los sistemas Metrobús. Hemos logrado los planes de repotenciación de trenes y hemos ido a elementos tecnológicos como el que usted tiene a su derecha, que es la fabricación hecha con tecnología nacional de un sistema de cobro electrónico, que es la primera fase de la propuesta que usted planteó en la Asamblea Nacional, que era ir al sistema digital también para el cobro de pasaje. Todo lo que usted ve allí, software, programación electrónica, telemática, conexiones, todo es a través de nuestros ingenieros, ingenieros jóvenes que han estado dando la batalla para ir avanzando hacia la construcción de una Venezuela totalmente independiente, hacia una Venezuela potencia. Cúmplase, cúmplase, me gusta mucho esa pasión del ministro Hipólito. Pasión Tupamara, pasión Tupamara, compañeros, muy bien. Pasión Bolivariana, pasión suramericanista. Bueno, tenemos dos invitados que llegaron a Venezuela, siempre vienen a Venezuela, bueno, a participar de la red de intelectuales por la paz y la humanidad, a participar de reuniones en función del plan Carabobo 200, de la celebración de la independencia de Carabobo en todo el mundo. Se trata del compañero Ignacio Ramonet, intelectual francés-español, Ignacio Ramonet, y del dirigente de izquierda, ex ministro y gran compañero de República Dominicana que viene bailando merengue, Miguel Mejías, Miguelón. Están aquí como parte de reuniones con la red de intelectuales de la humanidad. Y los invité a este acto especial de los 30 años, hace 30 años, Ramonet, por aquí pasó, por aquí pasó la clase obrera. Bueno, me parece muy bien, Nahum, fíjense ustedes, muestren el tren completo. Le han hecho el mantenimiento integral, el overhaul. Entonces son tres niveles de mantenimiento. Tomen nota, los gerentes, los jefes, los trabajadores. El mantenimiento correctivo permanente le da larga vida a los sistemas. Reverol, móntate en eso, supervisa tú eso. El mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo, planificado, y el mantenimiento integral. El overhaul, bueno, cada 5, 7 años. Bueno, todas las maquinarias del mundo reciben estos tres niveles. Sobre todo el correctivo y el overhaul. Todas las plantas industriales, todas las maquinarias necesitan de esto. Y nosotros ahora lo estamos haciendo con nuestros trabajadores, trabajadoras, con nuestros ingenieros y con la clase obrera del metro de Caracas, resolviendo, inventando, creando nuevas partes, nuevas piezas. Miren qué belleza. Ahí va el tren, el tren Caracas-Carabobo 200. Además los pusieron bien bonitos, chicos. Bien bonitos. Todo tiene que ser además bien hecho y todo tiene que quedar bonito. Todo tiene que quedar bien bonito, bien arregladito. ¿Qué más me dices, Nahum? ¿Quién más nos puede dar información desde el patio de las juntas? Adelante. Bueno, presidente, aquí seguimos del patio de las juntas. Y bueno, usted, felicitando aquí a los trabajadores, y se me vinieron todos para acá, para la toma, presidente. Todos cargamos nuestro tapabocas aquí, para que sepan. Nosotros estamos protegiéndonos del COVID. Vamos a poner aquí al compatriota de los trabajadores, que está al frente de la fuerza obrera aquí, también en el metro de Caracas, el compatriota Darwin. Dale, Darwin. Saludo, presidente. Un saludo revolucionario. Un fuerte abrazo desde acá, de todos los trabajadores del metro de Caracas. Le damos un fuerte felicitación por esos 30 años que está cumpliendo en servicio de nuestra empresa y que siga conduciendo a la patria, como lo viene haciendo. Nosotros nos encontramos acá, en la línea de producción de los patios y talleres de las juntas. Aquí puede observar el segundo tren. Un segundo tren que sale repotenciado al 100%. No somos y tenemos la capacidad de seguir llevando a cabo esta línea de desarrollo, líneas de investigación, con todo el apoyo de los trabajadores en el marco de la Gran Misión Transporte. Seguiremos aquí, en pie de lucha, la juventud venezolana a la vanguardia y acompañándole a usted. Algo importante, presidente, que lo dejamos ahí en el aire, es que en este esquema, los asientos, estos asientos se modificaron. Y esto le va a dar a cada tren exactamente un 12% más de capacidad para pasajeros. Tenemos que también informarle al pueblo que este es el sistema que transporta más trabajadores a nivel de toda Caracas. Estamos hablando de más de dos millones de personas que utilizan esto prácticamente a diario en todo este sistema. Y precisamente, bueno, esto es un elemento que viene a complementar. Mejor capacidad, bien acomodado por nuestros trabajadores y nuestros trabajadores, haciendo partes y piezas. Y en el año de la era bicentenaria, y así se le puso a este tren, batalla de Carabobo, presidente. Adelante. Esos trenes van a entrar en funcionamiento. Estamos todavía en algún nivel de restricción. Esta semana que viene, viene la semana de cuarentena. El método 7 para 7, ya voy a dar las noticias de la pandemia. Estamos mejorando un poquito, otra vez. Una buena noticia. Y arrancó la vacunación. Pronto llegará la vacuna aquí para vacunarlos a toditos. Y a toda la familia. Aquí está el ministro Carlos Alvarado. Me parece muy bien. Tren las juntas, ahí está. Mantenimiento preventivo, correctivo, mantenimiento con nuestros instrumentos, con nuestros ingenieros, con nuestros técnicos, con nuestros mecánicos. Mantenimiento, mantenimiento, mantenimiento. Un servicio, Reverol, un servicio público. En cualquier orden que se trate de los servicios públicos, la clave es el mantenimiento. No hay más nada. La clave es el mantenimiento. Ahora, vénganse para acá para que ustedes... Mi saludo, pues. Hasta la victoria siempre, las juntas. Nahum, sigan para adelante. Sigue con tus comités. Nahum creó... Nahum Fernández lo nombré hace dos semanas. Y creó algo que se llama las brigadas cazahuecos. Y va por la calle cazando huecos, compadre, y le cae encima el hueco. Así que tiene que ser un gobernante en la calle, Nahum. Joven muchacho. Joven gobernante. Vénganse para acá. Vamos a mostrar el nuevo sistema. Atención a los usuarios del Metro de Caracas. Vamos a mostrar el nuevo sistema de pago del servicio del Metro. El pueblo quiere pagar su servicio. Producto de la guerra económica brutal. Ha sido brutal. Ha llegado por momentos en que el pago del servicio es la excepción y no la regla. Y la regla tiene que ser pagar por su servicio de Metro, de Metrobús. Y el pueblo quiere pagar por su servicio. Porque el pago por el servicio significa la mejoría. La mejoría del servicio. Y la mejoría de las condiciones laborales. Porque buena parte del contrato colectivo lo tenemos que sustentar por la tarifa. Tarifa justa, siempre. Sin lugar a dudas. Me han propuesto que autorice la inmediata negociación para la firma de un nuevo contrato colectivo de los trabajadores del Metro. Y he dicho aprobado. Y aquí voy a recibirlo, pues. Para que ustedes vean la importancia de las condiciones laborales de los trabajadores del Metro. Aquí me va a entregar... Aquí está. Recibo el proyecto de contrato colectivo. No es lo mismo pedir agua que dar agua. Yo entregué bastantes contratos de esto. Y no sigan mi ejemplo. Ni el de Luna. Como delegados sindicales éramos bien fastidiosos, oyeron. Bien fastidiosos. Con la junta directiva que presidía a Fidel La Rosa. ¿Qué se hizo Fidel La Rosa? ¿Quién le apoyó a Caprile? Ni por qué se volvió de derecha. Fidel era un hombre de izquierda, chico. Ni saludo a Fidel La Rosa. Yo lo quiero bastante. Le tengo mucho cariño. Mucho cariño, de verdad. A pesar de que fuimos contradictores. A pesar de que yo lo enfrenté aquí en el movimiento sindical. Pero cosas de muchachos, pues. Le tengo mucho cariño. Bueno, ojalá no esté más en la derecha. Vente para acá, Fidel La Rosa, donde esté. Y Guillermo Hidalgo. Ese sí está con la revolución bolivariana. Y Luis Primo. Luis Primo, también. Bueno, mis recuerdos para ellos. Eran los dirigentes sindicales principales de la época. Que yo entré aquí, muchachito. Yo entré en febrero. Y en junio me eligieron delegado sindical de Metrobús. En Plaza Venezuela. Y fui delegado sindical por Plaza Venezuela. Hasta el día de hoy, pues. Hasta el día de hoy soy delegado sindical. Allí conocí a William Amaro. El presidente William Amaro. Bueno, recibo el contrato colectivo de los trabajadores. El proyecto. Ya le vamos a dar la palabra a Edinson. Pero entonces nos venimos. Contrato colectivo Edinson. Compañeros, todos. Se sustenta en el trabajo y en el ingreso. El Estado siempre va a poner para los servicios públicos de trenes. Pero hace falta que tenga un ingreso sólido. Buen ingreso. Que se cobre la tarifa justa. Que se cobre de verdad el pasaje. Para que funcione mejor el sistema. Y en segundo lugar. Para que los trabajadores. Nosotros podamos. Tener el sustento en dinero. Para firmar los contratos colectivos. De los trabajadores. Como vamos a discutir. A negociar. Y seguramente a firmar un buen contrato colectivo. Cúmplase. Con su permiso. Señora vicepresidenta. Hago entrega del contrato colectivo. En sus manos encomiendo el alma de los trabajadores. Vamos entonces aquí. Sistema de pago. Adelante. Conversadito. Se los dejo a ustedes. Sistema de pagos. Pendiente. Bueno, camarada presidente. Esto que usted ve acá es un sistema de cobro electrónico. Que usted ya había anunciado previamente. En la asamblea nacional. Con motivo de su memoria y cuenta. En donde estaba manifestando. Que debíamos ir al sistema de cobro digital. Totalmente digital. Electrónico. En este particular. Hemos venido a través de los compañeros. De la clase trabajadora. En conjunto. Con varios sectores. Hay gente. Compañero de Tromercas. De Metro. Del Ministerio de Transporte. De Fontur. Diferente. Hicimos una integración de varios ingenieros. Y logramos desarrollar todo esto que usted ve acá. Que es prácticamente todo ingeniería nacional. Tanto en su software. Como en sus equipos electrónicos. Los hardware. Sus sistemas de conexión. Sus sistemas de entendimiento lógico. Dentro de los torniquetes. Tenemos ya previsto. El plan de arranque. De este sistema de cobro. En Metro de Caracas. Como una prueba piloto. Y en los próximos días. Nos extenderíamos. Por todo el sistema de transporte público. Superficial. Correcto. La gente compraría su tarjeta. ¿Dónde comprarían su tarjeta? En el caso particular de Metro de Caracas. Por supuesto. En las estaciones de Metro de Caracas. Podrán adquirir la tarjeta. Con un número de boletos ahí. Asociados a él. 20 pasajes. Es una tarjeta inteligente. Compro mi tarjeta. Correcto. Pago mi pasaje. Quiere decir que con la tarjeta. Yo podré circular. Por el sistema Metro. El sistema Metrobús. Y los sistemas integrados. ¿Verdad? Tengo mi tarjeta. Ya la tengo. Voy a montarme. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los pasos que voy a dar? Vamos a ver la palabra a Francisco Omaña. Aderrante, Omaña. Así es, presidente. Gracias. Bueno, primero que nada podemos ver aquí. Todo lo que son los procesos de pago. ¿Sí? Vamos a contar con lo que es el biopago. Con los compañeros del Banco de Venezuela. Vamos a poder debitar directo. Cuando a nuestros usuarios le llegue un bono a través del sistema patria. Vamos a poder debitar directo por acá. El usuario va a poder pagar con su bono de la patria. El servicio del Metro de Caracas. También tenemos, vamos a tener disponible lo que son dispositivos de puntos de venta para pago con la tarjeta de débito y crédito. Luego que el usuario hace la cancelación de la tarjeta y los pasajes para su servicio, viene lo que es el proceso de la recarga. Tenemos por acá lo que es el proceso de la recarga. Recargar la tarjeta. Allí le van a dar la muestra. O sea, yo tengo mi tarjeta y la voy recargando. Claro, sí. La recargo en la estación. Exactamente, en las taquillas que tenemos en las estaciones. Diez viajes, por ejemplo. Ahí estamos haciendo, ahí ya tenemos lo que es una tarjeta recargada. Luego usted como usuario... Ya tengo esta tarjeta recargada. ...va a disponer de una máquina consultora en las estaciones para poder verificar que haya sido exitosa la recarga. Usted puede pasar allí la tarjeta. La paso al derecho o al revés. No, es indiferente. La tarjeta es inteligente y podemos... Mira, vale, está listo. Tengo un saldo de 20 bolívares. Exactamente. Allí tenemos 20 pasajes en la tarjeta. 20 pasajes. Correcto. ¿Para qué hago? Luego que ya ha hecho la cancelación, tiene su tarjeta en mano, ha validado su recarga, podemos pasar lo que es al torniquete. Nosotros teníamos un ticket... ¿Cómo se llamaba el ticket? ¿El ticket libre? El ticket abono, compadre. Y con eso pasábamos, multiabono. Por acá tenemos lo que es la tarjeta, la anteja lectora. La paso aquí, así. Positivo. Comodidad, compadre. Comodidad. Tecnología, comodidad, confort. Todos, todos, todos a pagar los servicios públicos. ¿Te das cuenta? Supervisa eso. Aquí yo tengo al vicepresidente Néstor Reverol, el general en jefe. Primer general en jefe de la Guardia Nacional, un hombre muy pero muy eficiente en su trabajo, organizado, metódico, fastidioso. Como debe ser, tiene que fastidiar a toda la gente que trabaja con él. Llamar, 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 llamar en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. El pueblo quiere que mejoren los servicios públicos, pero el pueblo está dispuesto a pagar sus servicios públicos. ¿Ves? Y nosotros apoyamos al pueblo con el sistema patria. Y además, las tarifas de los servicios públicos en Venezuela son absolutamente solidarias. ¿Verdad? Entonces, el servicio público del transporte necesita, necesita un sistema como este. Me alegra mucho que tengamos el sistema de nuevas tarjetas, de alta tecnología, hechas por los trabajadores y las trabajadoras. Los felicito. Les doy las gracias, les doy las gracias, les doy las gracias. Gracias, muchachos. Omaña, ese apellido tuyo, ¿dónde viene, Omaña? Ese es de allá de los Andes, del Tachira. ¿De qué parte de los Andes? ¿Adentro o afuera? San Cristóbal, Estado de Tachira. San Cristóbal. Y ese apellido tuyo, Fereda, Fereda. Fereda. Fereda, ¿nunca lo había escuchado? Sí, es de Portugal. ¿Portugal? ¿De qué parte es Portugal? Esos son mis abuelos que eran de allá. ¿Madeira? ¿Funchal? Sí. Ah, mucho obrigado. ¿Vos sos colega de Hipólito? Sí. Felicitaciones, felicitaciones. Excelente. Bueno. Muy importante todas estas cosas. Son muchas cosas. Cuando yo vengo a las actos de la Gran Misión Transporte de Venezuela, son cuantas cosas que hay que mostrar. ¿Ves? Porque, de verdad, el equipo está trabajando. Yo voy a proceder a probar unos recursos. No recursos importantes. En euros. En euros. No recursos importantes. Pariendo, pero conseguimos la platica. Siempre conseguimos la platica. Pariendo. Este año tiene que ser el año de la recuperación de los ingresos nacionales y de los ingresos de la clase obrera. Estoy empeñado en eso las 24 horas del día. Ustedes no saben lo que estoy empeñado. Hay, junto a nuestra vicepresidenta ejecutiva, la doctora Delsi Rodríguez. Empeñados en eso. Junto al compañero Tarek Al-Aizami, vicepresidente para el área de la economía y presidente de la Comisión de Transformación de la Industria de Hidrocarburos, Alí Rodríguez Araque. Aquí está solicitud de recursos financieros para la reactivación de obras del sistema ferroviario nacional en el marco del plan bicentenario Carabobo 200. Aquí se presenta la reactivación, comprende la reactivación de una obra, la cual alcanza el monto global de 382 millones de euros. Esa platica no la tenemos, pero sí podemos ir poniendo platica todos los meses un poquito. Así que, para la recuperación y terminar la línea 5 del metro, que fue paralizada por la estafa de Odebrecht y fue paralizada por las sanciones crueles del gobierno de Donald Trump, bueno, voy a aprobar 5 millones 691 mil euros para que se inicie su reactivación. La línea 5 del metro de Caracas, que va hacia el este de Caracas, se reactiva la línea 5. Igualmente, apruebo 579 mil euros para el sistema Simón Bolívar, para la línea Puerto Cabello, Barquisimeto, Acarigua, Turem. Igualmente, apruebo 1 millón 670 mil 816 euros para la línea Sistema Ezequiel Zamora, la línea Puerto La Cruz, la encrucijada. Vamos a aprobar todos estos recursos provenientes del Fonden. Bien, aprobado. Cúmplase, ejecútese, avance. Vamos, vamos. Vamos a recuperar. ¡Arte! 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 Ese es algo importantísimo a destacar sobre esto que usted acaba de afirmar, que debemos partir de un hecho importante. Usted sabe que los imperios y la élite internacional siempre ha tenido como uno de sus objetivos colocar a los pueblos del mundo como incapaces, ¿no? Mostrarlo como que no pueden resolver sus diferentes problemas. En medio del bloqueo, no solamente estamos construyendo trenes, no solamente hemos logrado fabricar barcos en Venezuela, hemos logrado construir dos aviones, sino que ahora estamos trabajando en lo que es el desarrollo de obras bien complejas como las que dejó y abandonaron las transnacionales aquí en nuestro país. sistemas que requieren en algunos aspectos alta tecnología, como por ejemplo, que en línea 5 pueda, el sistema de control de trenes pueda comprender que es una extensión lo que estamos haciendo y pueda ser, este, empalmarse dentro de ella. Pero aparte de eso, los sistemas de automatismo, los sistemas de control, estamos, presidente, se lo digo, aquí de cara a nuestros hermanos trabajadores, totalmente preparados para asumir cualquiera de los retos importantes que en este momento se nos está presentando. Estoy seguro de eso, totalmente seguro de lo que me estás diciendo. Bueno, fíjense ustedes, vámonos precisamente en el ámbito de la gran misión Transporte Venezuela, vámonos directamente al tema del servicio aéreo, de las conexiones aéreas. Allá tenemos al general de brigada Ramón Celestino Velázquez, viceministro de Transporte Aéreo y presidente de Conviasa, precisamente en el estado de Aragua, en la base aéreo Libertador, conduciendo todo lo que tiene que ver con las obras de preparación de esa base aéreo Libertador para el gran proyecto de conexión aérea que Venezuela está llevando adelante calladito, poquito a poquito. Vamos despacito, pero vamos también bien lejito. Allá está con Mari Romera, secretaria de Gobierno. El gobernador no está porque saben que el gobernador Marcos Torres fue diagnosticado con coronavirus hace tres, cuatro días y está recibiendo sus tratamientos. Está muy bien, afortunadamente, a tiempo, recibiendo sus tratamientos y esperamos que muy pronto esté recuperado y activado en todas sus funciones. Allá está el mayor general José Rafael Silva Ponte, comandante general de la aviación militar bolivariana. ¡Adelante! Chávez, mi comandante en jefe, aquí nos encontramos en el estado Aragua para darle un resumen de lo que iniciamos en noviembre del 2020, cuando usted creó la empresa aeronáutica nacional, la empresa de transporte aerocargo del sur y el centro nacional de mantenimiento aeronáutico. Ahora nos encontramos en el terreno donde ya hemos avanzado la etapa uno de este proyecto, que consistió en el desmalezado de toda la zona que involucra el desarrollo aeronáutico de la parte norte de la base aérea Libertador. Son 385 hectáreas que están dispuestas para desarrollar toda la infraestructura aeronáutica, siguiendo el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, ya que esta fue una iniciativa de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Y en este sentido, mi comandante en jefe, ya nosotros estamos proyectando en esta primera fase lo que es, aparte del desmalezado, la toma de muestra de todos los suelos, porque a partir de ahora se inicia la segunda etapa, que es la conformación del proyecto para determinar la cantidad de materia prima y el costo financiero del desarrollo del ala norte de la base aérea Libertador. Acá se va a desarrollar, aparte de una pista de rodaje, también va a estar las instalaciones del Centro Nacional de Mantenimiento Aeronáutico, de la Empresa Aeronáutica Nacional, de los almacenes fiscales, el edificio administrativo, de los entes gubernamentales que van a ser vida en esta área de desarrollo. Esta obra, mi comandante jefe, esté marcada dentro del desarrollo de los vértices de la gran misión Transporte Venezuela, el vértice 7, que tiene que ver con el desarrollo integral del sistema multimodal de transporte, ya que esta base aérea y estas instalaciones que estamos desarrollando se encuentran a escasos kilómetros del desarrollo ferroviario. Es por ello que aprovechando la ubicación geográfica, geoestratégica de nuestro país, vamos a transformar en esta base aérea en una plataforma de aterrizaje de aeronaves de carga, el cual será una infraestructura única por su tipo, por sus condiciones, en la región del continente americano. Es por ello, mi comandante jefe, que nosotros desde acá, desde el Estado de Aragua, estamos dándole inicio ahora a la segunda etapa del desarrollo de este proyecto y contamos con la participación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la representante de nuestra gobernación del Estado de Aragua, y aquí le dejo entonces a la Secretaria de Gobierno del Estado de Aragua. Adelante. Desde Aragua, donde nadie se rinde y nadie se cansa, orgullosos de nuestros hombres y mujeres de la aviación, precisamente en el marco del bicentenario de nuestra aviación militar, presentamos en el pasado noviembre este hermoso proyecto. Nosotros estamos seguros, presidente, y agradecemos su esfuerzo permanente para la independencia tecnológica, para el desarrollo del área aeroespacial, para poder buscar siempre avanzar en función del bienestar de nuestro pueblo, y no podía ser sino en Aragua, cuna de la aviación que se desarrolle este hermoso proyecto. Así que estamos comprometidos, presidente, desde Aragua siempre a seguir avanzando, a contribuir nuestra aviación militar, nuestra aviación civil, nuestros ingenieros, nuestros científicos, para juntos vencer y estamos venciendo. Solo en revolución podemos hacer esto. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Leales siempre, traidores nunca. Adelante, mi comandante en jefe. Venceremos, felicidades, venceremos. Vámonos ahora de manera directa a Morón, Estado Carabobo, municipio de Juan José Mora. Allá está la sucursal de Dianca, nuestra empresa naviera, para mostrar a través del contralmirante del capitán de navío, Luis Castillo, presidente de Dianca, y de Pascual Silveira, ingeniero residente del proyecto aluminio naval, el plan de desarrollo de la industria venezolana, de la industria naval, la producción de aluminio naval, que nos va a permitir independizarnos y avanzar en la industria naviera de Venezuela, como vamos a avanzar. Adelante, Dianca. Chávez vive, la patria sigue. Mi comandante en jefe, en nombre de la gran familia Dianca, le mandamos un cordial saludo a todo el amado pueblo venezolano. Desde aquí, desde Morón, sucursal de Dianca, en el Estado Carabobo, el día de hoy vamos a hacer un hecho inédito en Venezuela. El día de hoy es histórico para nuestro país. Estamos, Dianca, enmarcado en el quinto objetivo del plan de la patria, de proteger nuestro planeta. Dimos inicio a un proyecto de la producción de aluminio naval a través del reciclaje. Un paso importante, no solamente para proteger el planeta, sino para impulsar la industria naval hacia la Venezuela potencia. Un grupo de hombres y mujeres empeñados en demostrarle al mundo que en Venezuela sí podemos hacer las cosas, y más aún, desde el punto de vista de la industria naval, Dianca emprendió esa gran misión encomendada por usted, señor presidente, que es desarrollar la industria naval venezolana. Dianca, como el epicentro del desarrollo de la industria naval venezolana, dimos inicio a ese proceso tan bonito, que ahora le voy a dar el pase al ingeniero, quien realmente es el cerebro de este proyecto tan bonito como es la producción de aluminio naval para el país. Gracias, capitán. Sí, efectivamente nos encontramos en las instalaciones de la línea de producción de planchones de aleaciones de aluminio. En esta línea contamos con todos los elementos necesarios para el control del proceso y garantizar estándares de calidad apegados a normas internacionales. Nuestro proceso se inicia con la selección adecuada de los materiales, su preparación, trituración, y luego posteriormente se lleva a cabo un proceso de balance de carga para alimentar el horno fusor. Ese horno es sometido a unos 750 grados centígrados y luego, a partir de ahí, se alimenta un sistema de mesa de colada vertical que nos permite la obtención de los planchones de aluminio, en este caso, aleaciones especiales de la familia naval. Bueno, señor presidente, misión cumplida, misión cumplida. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Presidente! ¡Adelante, señor presidente! Bueno, un aplauso. Fíjense, aquí está el aluminio naval. Y esto nos va a permitir despegar en la construcción de embarcaciones para el servicio público marítimo, para el servicio público en ríos. Despegar, y despegar con esfuerzo propio, porque estamos en el peor momento de los ingresos nacionales, nunca antes visto en 100 años. En 100 años de economía petrolera, jamás había sucedido lo que sucedió. En el año 19, en el 20, Dios mío, año monstruoso. Y en el arranque de este año que vamos, mira, empujando, empujando, para levantar, nunca, nunca. Y Venezuela no se paró, Venezuela no se detuvo. Venezuela, todo el mundo, con inventiva, con creatividad, trazó el camino de avance, porque es que no iban a poder con nosotros. Donald Trump creía que iba a poder con nosotros. Y Donald Trump se fue, y aquí quedamos nosotros. Los hombres y las mujeres de a pie, la revolución bolivariana de la clase obrera, aquí quedamos. Y aquí quedó Maduro. Que no es Maduro, el muchacho aquel de 28 años, que hace 30 años entró al metro de Caracas, no es ese muchacho. Maduro, Maduro al final. Maduro es el legado que dejó el comandante Hugo Chávez, vivo, combatiente, combativo, rebelde, revolucionario. Nadie me vea como aquel muchacho. Maduro es la voz de la clase obrera. Maduro es la voz del pueblo. Maduro es el pueblo en el poder. Maduro es la clase obrera, presidente. Clase obrera, presidente. Cuento con la clase obrera, lo sé. Creo en el pueblo. Creo profundamente en los poderes creadores del pueblo. Y sé que todo esto ha sido posible por ustedes. Todo el aluminio naval. Nos lo planteamos hace dos años y mira, ya lo estamos logrando. Y vamos a seguir avanzando, como siempre. Y miren lo que les voy a mostrar ahora. Nada menos que la reactivación de la línea 5 del metro de Caracas. Acabo de aprobar los recursos. Pero eso es cayendo y corriendo, como dice la iguana. Cayendo y corriendo, como hace la iguana. Acabo de aprobar recursos para empujar la línea 5. En un plan de mediano plazo que va a tener resultados a corto plazo. Y a cortísimo plazo tenemos la reactivación de la construcción de las obras civiles y equipamientos de la zona rental Miranda 2 del metro de Caracas en la estación Beñomonte. Allá está el compañero Claudio Faría, trabajador del metro también. El general Raúl Montiel Bazán y el ingeniero Maricel Bruce, conduciendo las operaciones y explicándole al pueblo cómo retomamos esta obra y le vamos a entregar resultados concretos a la ciudadanía. Adelante. Saludos, camarada presidente. Con su permiso, me voy a quitar el tapabocas. Nos encontramos acá en la estación Beñomonte, camarada presidente. Me acompaña el general Montiel, del sexto cuerpo de ingenieros y el batallón ferroviario. Estoy acompañado también por trabajadores del metro de Caracas, la ingeniera Maricel Bruce, vicepresidenta de Grandes Obras y demás ingenieros y trabajadores del metro de Caracas. Que desde aquí le enviamos un fuerte aplauso, presidente, por sus 30 años de servicio en el metro de Caracas. Siempre fue usted trabajando para el pueblo como tiene que ser. Nos sentimos orgullosos de contar con usted, presidente, porque bueno, sabemos su compromiso con la clase trabajadora, sabemos su compromiso con el pueblo de Venezuela y con el metro de Caracas. Hoy, los trabajadores del metro de Caracas, en perfecta unión cívico-militar, vamos a iniciar una obra importantísima para los habitantes de la Gran Caracas. Como le dije, nos encontramos aquí en la estación Beñomonte, vamos a rehabilitar una obra que fue abandonada por una transnacional. Las transnacionales se fueron y abandonaron al metro de Caracas, pero su clase trabajadora, entendiendo su papel histórico y su compromiso con el pueblo de Venezuela, en el caso del metro de Caracas, hemos demostrado a través del tiempo que podemos, que tenemos conocimiento, que tenemos las ganas para salir adelante. Y gracias a ese compromiso de los trabajadores del metro de Caracas y de sus trabajadoras, hoy el metro de Caracas se encuentra funcionando. Pero ahora tenemos un reto más importante, presidente, que es iniciar una obra abandonada, como les decía, por una transnacional. Esa transnacional dejó esta obra inconclusa y los trabajadores del metro estamos asumiendo el reto de iniciar esta obra. Nos encontramos aquí, como ve, lo que está en verde es la zona rental, estación del metro zona rental que está operativa. Y está la estación Bellomonte. El andén, este andén y esta vía está completada, pero faltaría completar esta vía férrea, bien, que va a ser completada con los trabajadores y con la Fuerza Armada en conjunto, como decía, en unidad cívico-militar, una perfecta unidad cívico-militar. Estamos hablando, presidente, de una obra que va a durar aproximadamente ocho meses, con la instalación de 1.8 kilómetros de vía férrea, colocación de durmientes, colocación de rieles, colocación de señalización, que es primera vez para el metro de Caracas, para sus trabajadores que hacemos una obra de esta magnitud. Es un reto, pero sabemos que podemos hacerlo y lo vamos a lograr. Solo juntos nosotros venceremos. Desde aquí de hoy, amante, presidente, un fuerte aplauso. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Está emocionado Claudio Faría. Claudio Faría entró al metro casi en la misma época, ¿verdad? Muy amigo de Gustavo Luna, Claudio. Claudio entró en el metro en la misma época, debe tener treinta y pico de años también, Claudio Faría. Y en esa época también entró Francisco Torrealba, muy amigo de Camejo. ¿Qué es de la vida de Camejo? Jubilado también. Jubilado también, supervisor Camejo. Mi saludo. Era opositor en toda esa época que insurgió la oposición. Camejo, mi saludo, lo recuerdo con mucho cariño también, líder de los trabajadores de las estaciones. Bueno, para que ustedes vean, hay que avanzar. Nuestro comandante Chávez en los años noventa, cuando salió de la cárcel, siempre nos explicaba. Hay que tener el rumbo claro para dónde quiere ir uno. Y hay que tener la estrategia clara de cómo llegar a ese objetivo, a ese rumbo que uno se plantea. Y es preferible, decía el comandante, caminar 100 metros en la dirección correcta que caminar 100 kilómetros sin saber para dónde se va. Sin saber para dónde se va. Nosotros siempre nos planteamos el objetivo correcto, con los pies sobre la tierra. Y los trabajadores han adoptado el método, la metodología de planificar en base a la realidad. Y aprender a hacer mucho con poco o con lo que tenemos. En comparación a los ingresos petroleros que había en el 2013-14, bueno, se disminuyeron 99% el ingreso. De cada 100 dólares que entraban, está entrando uno, uno. Pero con ese un dólar que entra y con el espíritu creativo y el coraje de la clase obrera, vamos avanzando hacia el rumbo correcto, hacia el objetivo correcto del plan Carabobo 200. Reparando, reconstruyendo, reactivando, reimpulsándolo todo. Es un nuevo espíritu nacional que se está creando, una nueva moral, una nueva conciencia. Aquí no se rinde nadie, es la consigna de los trabajadores, de las trabajadoras, del hombre y de la mujer de a pie. Aquí no se rinde nadie, carajo. Aquí lo que vamos es para adelante, con amor. Por eso comprendo ese grito de viva Venezuela que dijo Claudio. Viva Venezuela. Y viva lo grande de nuestra nación, nuestra patria amada. El patriotismo, el amor a la patria, el amor al pueblo, nos va a hacer cada vez más grande. Ustedes verán, yo sé lo que los digo, nos ha tocado horas difíciles, pero no hemos temblado ni un segundo, no hemos retrocedido jamás en las banderas del socialismo bolivariano. Y seguiremos avanzando. Bueno, fíjense ustedes, buen día. Antes de terminar, yo quiero rendir el informe, Atención Venezuela, estamos transmitiendo por Venezolana de Televisión y las televisoras Amigas, estamos transmitiendo por las llamadas redes sociales, en vivo y en directo estamos transmitiendo. Y fíjense ustedes, mañana lunes 22 de febrero, arranca 22 de febrero, lunes 23, el día de la batalla de los puentes, va a haber importantes actos, celebrando la victoria contra la oligarquía colombiana de Iván Duque del 23 de febrero del 2019. Los dejamos como pajarito en grama, haciendo cuicui, la victoria en los puentes. De aquella vez que trataron de invadir Venezuela, ¿se acuerdan? Bueno, miércoles 24, jueves 25, viernes 26, sábado 27 y domingo 28, cuarentena radical. Hay que garantizarla, señora vicepresidenta, consejo de vicepresidenta, señora almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez, hoy es domingo, vamos a reactivarnos, necesitamos, hemos estado 14 días en flexibilización, necesitamos la cuarentena radical, la necesitamos, el cuerpo lo pide y hay que darle al cuerpo lo que pide, el cuerpo lo pide. ¿Por qué Amaro se ríe cada vez que yo digo estas cosas? El presidente William Amaro. Sí, es el presidente del órgano superior del transporte, don William Amaro. Su majestad William Amaro. Entonces, esta semana, hagamos el esfuerzo. Eso es muy importante porque nada más deben funcionar, y hay que garantizarlo. Los sectores priorizados, clave, salud, alimentación. Esta semana empezamos la vacunación al Frenazaret, la vacunación. Esta semana tenemos las imágenes. La primera vacunada fue una doctora del hospital Victorino Santaella en Los Teques. Y hemos empezado, están felices los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras. Me han mandado mensajes bellísimos. Yo les retribuyo todas sus bendiciones, todas sus buenas intenciones, todos sus saludos. Y además les agradezco, porque si no fuera por los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, y todo el personal sanitario, sería imposible atender a nuestro pueblo en esta pandemia del coronavirus. Donde Venezuela ha sido ejemplo en el mundo de control, con el 7 más 7. Ahí está, miren, la vacuna. La vacuna poco a poco va avanzando para estas semanas que vienen buenas noticias. En su momento se las daremos sobre el tema vacuna. Seguiremos avanzando. Esta semana hablé con el presidente Vladimir Putin de la Federación de Rusia. Hablamos varios temas, pero un tema vital, central, fue la cooperación con la vacuna Sputnik V. Es la vacuna más segura del mundo, la más segura, comprobada no solamente científicamente en Rusia, sino científicamente en estudios en Venezuela, en el terreno, comprobada a nivel mundial. Hoy por hoy es la vacuna más pedida y demandada del mundo entero, porque el mundo sabe que es la vacuna más segura y tiene una efectividad del 92%. Récord mundial. Una efectividad del 92%. Entiendo, de acuerdo a lo que he estudiado, es que de cada 100 vacunados, 92 quedan inmunizados. Hay que estar pendiente de esos elementos, ¿verdad? Y los que quedan inmunizados, quedan inmunizados al 100% inmunizados. Eso es muy importante que se sepa. Entonces empieza la semana de cuarentena radical. Atención Venezuela. Vamos a mandar un mensaje hoy para reforzar todo este mensaje por Telegram, por WhatsApp. ¿Quién tiene WhatsApp de los presentes? ¿Quién tiene Telegram? ¿Quién tiene Facebook? ¿Quién tiene Twitter? ¿Quién tiene Instagram? ¿Quién tiene Signal? Ah, bueno. Más o menos, ¿verdad? Como un 70% de los presentes. Vamos a mandar un buen mensaje por WhatsApp, por Signal, por Telegram y por todas las redes sociales reforzando este llamado a la conciencia. Este llamado que le hago al pueblo de Venezuela. Vamos a retomar después de los carnavales el 7 más 7. Los 7 días de cuarentena radical. Se lo pido de corazón que lo hagamos. Si yo me cuido, yo te cuido. Si tú te cuidas, tú me cuidas. Y si entre todos nos cuidamos, cuidamos la familia, cuidamos la patria, preservamos la salud y la vida. Informe. Situación del COVID-19 en Venezuela el 21 de febrero del año 2021. Ministerio del Poder Popular para la Salud. Para el 21 de febrero tenemos en Venezuela 6.664 casos activos. Casos activos. 407 casos nuevos. 416 recuperados por día. El promedio. Durante el 2021 observamos un incremento semanal de casos durante todo el mes de enero. A partir de la primera semana de febrero comenzó un leve descenso que se mantiene en la segunda y tercera semana de este mes. Las dos primeras semanas de enero, producto del diciembre que pasamos, que nos volvimos locos. ¿Ah? Las dos primeras semanas de enero tuvimos 15 activos por cada 100.000 habitantes. La tercera semana subimos a 17. La cuarta semana llegamos a 20. La quinta subimos a 21. Se mantuvo en 21 casos las dos primeras semanas de febrero. Y en esta tercera semana de febrero hemos bajado de 21 casos a 20 casos activos por 100.000 habitantes. A pesar de dos semanas de flexibilización. O sea que si retomamos ahora con fuerza el 7 más 7, eso debe ir bajando. Bajando. La meta es llevarlo hasta 10 casos activos. 10 casos por 100.000 habitantes. Mientras llegan las vacunas por millones y vamos inmunizando a toda la población venezolana. Desde la quinta semana del año entramos en una meseta. Una meseta. Por ahí había un gráfico de la meseta que tenía la vicepresidenta ayer. Desde la quinta semana del año entramos en una meseta de casos activos que muestra una pequeña tendencia a la reducción en esta semana. Aunque los dos últimos días hemos visto un pequeño incremento de casos nuevos diarios. Posiblemente debido a las dos semanas continuas de flexibilización del carnaval. Porque podemos, como yo dije, podemos celebrar las navidades seguras. En otros países suspendieron el carnaval y decretaron toque de queda. Yo dije, no, como va en Venezuela el 7 más 7, vamos con los niños y las niñas a un carnaval bioseguro. Y así fue. El que quiso ir a la playa, fue a la playa. El que quiso ir al parque, fue al parque. El que quiso disfrazarse, disfrazó a sus niños, a sus niñas. Y así vamos a prepararnos para la Semana Santa también. Es la normalidad relativa de esta época de pandemia. Fíjense ustedes, esta semana tuvieron crecimiento. Atención, atención gobernadores, gobernadoras. Crecieron siete entidades esta semana. Creció Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Monagas y del Tamacuro. Seis entidades federales se mantuvieron estables. Anzuátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Cogedes y Huarico. Y once entidades tuvieron descenso de casos. Son Amazonas, Falcón, Lara, Mérida, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. Este es el informe oficial. No sé si la vicepresidenta, qué más me puede agregar la comisión presidencial, cómo está el arranque de la vacunación, cómo está el tema de la prevención. Vamos a escuchar a nuestra vicepresidenta ejecutiva. Vamos a darle un aplauso a Delcy Rodríguez Gómez, que tanto trabajo, tanto esfuerzo. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, esta semana el personal de salud de Venezuela realmente ha estado muy feliz y contento. Ha dado mucho agradecimiento a su persona. Lo que es sentir, ser protegido a quienes están en la primera fila de protección a nuestro pueblo, garantizando su salud, garantizando su vida. Así que lo que hemos visto en los hospitales donde hemos iniciado este proceso es realmente felicidad y agradecimiento. Esta semana también el Ministerio del Poder Popular para la Salud tiene articulaciones para iniciar vacunación al personal de salud del sector privado, que también están incluidos en este programa. Ah, es importante. En las clínicas. En las clínicas privadas. Y además ya estaríamos completando todo el territorio nacional. Recordemos que para llegar a todo el país debíamos garantizar un sistema de frío debidamente certificado por las autoridades rusas en la materia. Así que, presidente, el pueblo de Venezuela da las gracias por este paso tan importante, a pesar del bloqueo criminal que hay contra nuestra patria, saber que Venezuela está abordando de esta manera de forma muy eficiente y rápida. Es correcto. Y hemos demostrado, bueno, que estamos al pelo en el sistema de frío. Ha llegado la vacuna a todos los estados del país. Los gobernadores me agradecen. Ayer me agradeció el gobernador del Zulia, de Carabobo, de Aragua, de Bolívar, de Amazonas, de del Tamacuro, de Monaga. Todos me agradecieron que la cadena de frío funcionó, la cadena de transporte. Quiere decir que vamos poco a poco. Yo fijé la fecha para el mes de abril para la vacunación masiva avanzada. Y, con el favor de Dios, vamos a cumplir esa meta. Vamos paso a paso. Lo que queda de febrero. Ya dentro de una semana nos llega marzo. Marzo de construcción. Marzo de alegría. Marzo de Congreso Popular. Y ya llegaría después abril. Hay buenas sorpresas para marzo. Hay buenas sorpresas para abril. Pendiente. ¿Qué me tienes ahí? Pendiente, pendiente. Mira que hay algunos testimonios. ¿Son cortos los testimonios? Ponlos todos. Vamos a ver los testimonios de las médicas y los médicos del país. Importante compartirlo. Adelante. Excelente experiencia porque es lo más esperado. Cumpliendo una vez más nuestro presidente con sus países aliados, ¿cierto? En la adquisición de la vacuna. Porque es una experiencia porque es un hecho más que mil palabras, ¿verdad? Es la protección y en este momento el personal de salud. Por lo que bajarían la tasa, el índice de contagio, ¿verdad? En nuestro personal de salud. Y esto permite a la población a que podamos volver a una relativa normalidad en nuestro país. Excelente. Vamos a ver los otros, seguidito. Hay varios testimonios. Miren el lenguaje, la serenidad y la belleza de las palabras de estas médicas y estos médicos que están en la primera línea. Era lo primero que había que proteger porque ellos están con los enfermos, ¿verdad? Y lo primero, lo primerito. Ellos son los que curan a todo el mundo. Ellos son los que acompañan en el momento. Bueno, porque la gente tiene que aislarse. Es un momento de soledad donde se queda uno con uno mismo. Viéndose, viendo la historia, recordando cosas, reflexionando de tantas cosas. ¿Y a quién tiene al lado? A la enfermera, al enfermero, a la médica, al médico, con su espíritu de sacrificio, con su espíritu de humanidad. Vamos a ver todos estos testimonios tan bonitos y tan importantes. Adelante. Agradecida por el apoyo que nos ha brindado nuestro presidente Nicolás Maduro en cuanto a suministrarnos la vacuna que estamos colocándosela al personal de primera línea de salud. Es un personal que hemos estado al frente de la pandemia desde marzo, como hospital Sentinela, al hospital Domingo Luciani. Y, bueno, qué más seguridad para nuestro pueblo que somos nosotros los que nos los estamos colocando. Primero, para darle a ellos esa tranquilidad de que la vacuna tiene más del 90% de efectividad. Y nosotros somos los primeros que hemos tenido la bendición de colocárnosla. Gracias a Dios y a nuestro presidente. Hoy estamos empezando a tenerla. Y espero que, bueno, que cubra a todos nuestros hermanos venezolanos porque somos hermanos todos. Ha sido bastante satisfactorio para todos los empleados y obreros que de verdad necesitamos esta vacuna. Todos tienen que venir porque nosotros somos salud y necesitamos seguir dando salud a todos nuestros hermanos venezolanos. Hay que darle gracias a Dios por este apoyo que nos ha brindado tanto el presidente de la república. No he sentido ningún tipo de sintomatología por los momentos después de la aplicación del medicamento. De verdad estoy muy satisfecho por este apoyo que nos han brindado. Vamos a darle un aplauso a los médicos y a las médicas, a todo el personal sanitario. No se les olvide. Mañana lunes, esfuerzo colectivo, conciencia nacional, voluntad para cuidarnos. Empieza la cuarentena radical, voluntaria, consciente en el 7 más 7 venezolano. El método perfecto que ha demostrado su gran éxito. El método del 7 más 7. Yo lo que quisiera es agradecerles a ustedes, compañeros y compañeras. Hace 30 años entré por esa puerta y no sabía cuál era mi destino. Ahora estoy aquí, de pie al servicio de ustedes. Soy el mismo de hace 30 años. Soy el mismo comprometido. Hijo de Chávez, gracias. Muchas gracias por este momento tan especial de recuerdo, de nostalgia, de sentimiento y de amor. ¡Que viva el metro de Caracas! ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva la música y la alegría! Gracias. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Música! ¡Música! ¡Vaya comando U! 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 Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en ese ensano una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor en Chimichamua Capoteando el ventaval se estremecía Impacible desafía mala tormenta Un ejército de estrellas le seguía Cacionándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua Dos embogas con la piel color magasoa Y con ella ser temible Pedro Alcumbia En las noches ando re... Fue la actividad presidencial de este día domingo Que involucró motor transporte Con todo lo que han sido los elementos de los 30 años Del dignitario venezolano Ingresando al metro de Caracas Para lucha obrera sindical Y se convirtió en el conductor de victorias del país Con muchísima lealtad Aprobó recursos para la incorporación De nuevas innovaciones Dentro de la línea 5 del metro de Caracas Y también líneas que van a conectar al oriente Y a los llanos venezolanos Todo esto en el fortalecimiento Del sistema multimodal de transporte Y también ha incorporado una escuela del transporte Todos los trabajadores de esta cartera De esta área Deben formarse en primera instancia Durante dos meses en la escuela Y también próximamente Ya todos los usuarios del metro de Caracas Van a tener un sistema de pago digital Con una tarjeta inteligente Que van a poder pagar con diferentes modalidades Todas digitales Esto va a favorecer por supuesto El sistema público del metro de Caracas Sistema público de transporte Porque eso también va a llegar al transporte superficial Y finalmente dio los datos Mañana arranca una semana de cuarentena radical Invitó a todos a la precaución Comenzó de manera heroica la vacunación Venezuela en medio de grandes dificultades Ya dicho Conversó directamente con el presidente Vladimir Putin Y aseguró todas las dosis Que requiera Venezuela De manera escalonada Porque hay muchísima demanda a nivel internacional Pero lo más importante Es que se sigue venciendo A la peor pandemia de la historia Luego de dos semanas de flexibilización Mañana arranca una nueva semana de cuarentena radical Con el uso del tapabocas Y las normas de bioseguridad